Mi nombre es María Alejandra Gutiérrez y soy egresada de la especialidad de ciencia política y gobierno. El título de mi tesis fue factores de desempeño en plataformas de atención al ciudadano, el caso de la municipalidad de Santa Anita. En el 2013, tras la propuesta de la PCM de reformar el sistema de atención en ventanillas, la municipalidad de Santa Anita crea la plataforma de atención al ciudadano. El objetivo de esta era mejorar el sistema de atención mediante una plataforma única, es decir, que por un mismo punto ingresaban todos los vecinos y se repartían aleatoriamente a las distintas ventanillas. Los beneficios de esta eran, por un lado, disminuir la eficacia y la corrupción que a veces se daba porque los trámites eran muy lentos y, por otra parte, generar valor público al disminuir los tiempos de atención. Pese a que esta era una buena reforma, no logró generar en los ciudadanos la satisfacción esperada. Tras una encuesta de la municipalidad, se identificó que del 1 al 5 el sentido de satisfacción era alrededor de 3. Esto me llevó a cuestionarme qué explicó el rendimiento insuficiente en la plataforma de atención al ciudadano y por qué, pese a que esta significó una gran inversión y una importante implementación, el resultado fue infructuoso o insuficiente. Para realizar esta investigación, revisé la teoría de Evans y Grindle, que señalan que no basta con difundir recetas o copiar sistemas para mejorar el servicio, si es que la reforma se da sin un contexto favorable o si este es hostil al cambio. En esa línea, la emulación es justamente la implementación más propensa a fallar, porque se imita completamente un sistema, porque se cree que este es exitoso, pero no se contemplan las dificultades que ésta puede enfrentar. Para desarrollar la investigación, entonces, analicé cómo la calidad del servicio sea afectada por dos variables, el tiempo de atención y el perfil del trabajador. Para ello, desarrollé una metodología mixta. Por un lado, cuantitativa, analizando la data de los tiempos de atención, tuve en cuenta los tiempos de espera, tiempo de atención, el tipo de ticket o trámite y el número de trámites atendido por cada operador. Y, por otro lado, vi la parte cualitativa, que se dedicó básicamente a la observación, a corroborar los patrones que había identificado, a entrevistar a los operadores y ver qué dificultades se enfrentaban ellos en su día a día y a revisar sus currículum vitales para ver qué tanto se adaptaba su perfil al requerido para atender a los ciudadanos. Mediante la investigación, pude identificar que la reforma no se había dado de la manera esperada. Si bien se planteó que sea una ventanilla única, con un punto de inicio y que aleatoriamente se den los trámites a los trabajadores, esto no fue así. Más bien, era el tiquetero el primer punto quien conscientemente repartía los tickets a los trabajadores dependiendo del conocimiento que él sabía que ellos tenían. Esto se dio probablemente por la falta de un control exhaustivo y porque al momento de la contratación no se formuló un perfil claro sobre el trabajador y las capacidades que se esperaba que éste tenga para desarrollar el trabajo. Ella nos lleva a evaluar la implementación de la política, que probablemente fue muy precipitada y que no se evaluó la capacidad de la institución para implementar este tipo de reformas. Además que se tenía un contexto inadecuado, con distintos perfiles, lo que hizo mucho más difícil que simplemente con éxito. Simplemente se pensó que como era un sistema innovador, moderno, iba a funcionar sin tener justamente en cuenta estos puntos. ello nos lleva a identificar una reforma o implementación top-down, que muchas veces tiende el fracaso porque no se ve el contexto o el sistema a intervenir y además nos permite aproximarnos a entender cómo se adaptan los sistemas. Si bien se esperaba que sea una ventanilla única, finalmente teníamos un tiquetero que era quien repartía los trámites y era quien finalmente garantizaba el servicio y veía cómo se soportaba la carga del sistema, distando mucho de la modernidad. Mediante la tesis, pude identificar que el valor del Estado se crea a través de sus servicios, más aún si estos son de calidad y satisfacen las demandas de los ciudadanos. El proceso de realizar la tesis es una experiencia única y sumamente demandante. Desde visitar las instituciones, procesar la data, redactar los capítulos, llegar a las conclusiones y finalmente tener una sustentación. Es algo adrenalínico, pero con la ayuda de nuestros asesores esto se hace posible. Además, el curso de tesis es sumamente exigente, pero nos permite desarrollar una sólida investigación que podrá ser sustentada más adelante. Los animo a aventurarse a este proceso y seguir investigando sobre las ciencias sociales.